Momentos de dolor se vivieron en el traslado de Andrea Valencia, dirigente de juventudes de 29 años de edad, que fue encontrada sin vida la mañana de ayer jueves en una obra en construcción a una cuadra del Parque Central de la Ciudad del Ángel, en el Cantón Espejo. Fiscalía como titular de la acción penal pública es la que debe recabar todos los elementos de convicción a fin de determinar si se trata de un suicidio, de un homicidio o de un femicidio. Esta es la última vez que los videos del cierre de campaña registran la presencia de Andrea, cuyo cuerpo fue encontrado por los vecinos del sector, cubierto con una manta, quienes dieron alerta a las autoridades que confirmaron su deceso. Ven que lamentablemente ya no tiene signos vitales y de esta manera proceden a llamar a, en este caso criminalística, para que haga el levantamiento del cadáver. Las causas ni los móviles de la muerte son revelados por la policía ni fiscalía, quienes mantienen total hermetismo sobre el tema. Por ello se organiza una marcha para el próximo lunes, con el fin de rechazar este hecho de violencia y además... Exigir a la fiscalía, a la policía, de que se investigue este hecho y se esclarezca. La hoy oxisa deja en la orfandada una pequeña de siete años de edad y un gran dolor en toda la comunidad, que hoy le dio su último adiós.